Más de 100 millones de dólares se invertirán para pagar la deuda por concepto de jubilaciones obligatorias o por enfermedades catastróficas y la recategorización de maestros, se lo informaron los ministros de Educación y también de Finanzas. Los ministerios de Educación y de Finanzas, a través de sus principales, explicaron que los pagos pendientes por jubilaciones obligatorias y de personas con enfermedades catastróficas se realizarán hasta el mes de mayo. Es superior a los 100 millones de dólares. Son 20.9 millones de dólares obligatorios y 44.3 millones de dólares, personas con catastróficas, invalidez y etcétera, de los 65 millones. Son 37 entidades que han solicitado pagos por este concepto. Las primeras 34 van a ser atendidas de manera inmediata la próxima semana y las otras tres mediante un cronograma antes del cambio de gobierno. Todas las personas que tenían pendientes un pago de jubilaciones obligatorias, es decir, personas mayores de 70 años o que tengan una enfermedad catastrófica, se va a proceder al pago de manera inmediata la próxima semana, para todos los del año 2015. Para los del año 2016 vamos a hacer dos grupos. El primer grupo, 34 serán atendidas de manera inmediata igual la próxima semana y las restantes tres, que son Educación, Salud y el Ministerio de Transporte, van a ser atendidos con un cronograma que vamos a publicar el día primero de marzo. Para hacer pagos entre marzo, abril y mayo. De tal manera de que con este cronograma nos ponemos al día hasta el mes de mayo con absolutamente todas las personas. A esto se suman 25.7 millones de dólares correspondientes al pago de 16.067 maestros, quienes subieron de categoría. Los remédios van a recibir el retroactivo del mes de enero y el sueldo de febrero, ya con la recategorización antes del 15 de febrero. Vamos a adelantar el pago de estas 16.000 personas, 15 días, por las molestias que se han ocasionado y que se han causado precisamente por no haber recibido su nueva recategorización. Entre el 2014 y el 2017 son 49.740 docentes que se han visto beneficiados con el ascenso de categorías. En Quito informó.